Bienvenidos al tercer vídeo de esta sección de mi canal mitos no verbales en la que pongo a prueba las creencias sobre el lenguaje corporal hoy las microexpresiones y la creencia de que si aprendemos a verlas vamos a triunfar en nuestro ámbito laboral y aprender a detectar las mentiras pero esto es realmente así que dice la ciencia actualmente las microexpresiones son expresiones faciales sumamente veloces en tiempos menores a medio segundo un cuarto de segundo y hasta 33 milisegundos que habitualmente están asociadas a la experiencia de una emoción que la persona no quiere manifestar en ese momento curiosamente a pesar de que fueron descubiertas en 1966 existen sólo muy pocos estudios empíricos naturalistas realizados fuera del laboratorio sobre si realmente las microexpresiones ocurren si realmente están relacionadas con las emociones y si tienen que ver con la mentira pero qué dicen estos estudios en un estudio del 2008 de la universidad de british columbia en canada evaluaron las expresiones faciales de los familiares de parientes que habían desaparecido y ante una cámara en una entrevista clamaban por el retorno vivo de sus familiares qué pasó encontraron que de 700 expresiones faciales de emociones sólo el 2% fíjense que poco eran microexpresiones y además estaban presentes tanto en personas que decían la verdad como en quienes mentían en otro estudio de la misma universidad unos años después también evaluaron las microexpresiones y encontraron que de 1700 sólo 18 calificaban como microexpresiones eso quiere decir que el 1,05% de las expresiones faciales de emociones habían sido o habían podido ser calificadas como microexpresiones y además fueron encontradas en personas que mentían y los que decían la verdad en un estudio del 2013 evaluaron más de 1000 expresiones faciales de emociones y sólo encontraron que 109 de ellas podían ser calificadas como lo que conocemos se llama las microexpresiones eso quiere decir un 10,9% un porcentaje más considerable pero y entonces las microexpresiones son tan importantes en la comunicación no verbal sobre todo las microexpresiones faciales las que estamos hablando ahora lamentablemente los estudios muestran que son bastante infrecuentes y además cosa que no he dicho hasta ahora en todos estos estudios que nombre siempre las microexpresiones fueron parciales o aparecieron en la parte inferior del rostro o sólo en la parte superior del rostro nunca presentaron lo que se conoce como la expresión facial completa y prototípica de las emociones básicas sólo se presentaba un fragmento de ella en la boca en los ojos o en las cejas pero nunca en simultáneo en todo el rostro lamentablemente estos resultados no son muy alentadores y lo que se pone de relieve es que primero las microexpresiones no son tan importantes como se creía y segundo todavía no podemos saber con certeza si tienen que ver con la emoción que la persona siente en ese momento realmente y por último si podemos detectar mentiras con ellas curiosamente en la serie light to me miente me traducida al español de tim roth lo que sucedía era que varias de las tomas que hacían tenían que repetirlas porque los actores fallaban cuando querían hacer la microexpresión a voluntad y vos que estás ahí mirando este vídeo qué crees que las microexpresiones realmente expresan emociones básicas y qué lo que están revelando en muchos casos es un engaño una mentira dejame tu opinión en el vídeo por favor y si quieres sugerir un tema para un próximo mito no verbal muchas gracias por ver no